Bueno, buenas tardes, estamos aquí en Panamá con el señor Euclides. Muy buenas tardes, señor Euclides. Buenas tardes. Si usted me puede regalar su nombre y en qué lugar estamos. Sí, Euclides Rodríguez, administrador de agropecuaria Don Arcelio. Nos encontramos en la finca Los Olivos, que está ubicada en la comunidad de Natá de los Caballeros. Natá de los Caballeros, que es como zona central, ¿no? Sí, la provincia de Cocle, que estamos en el centro del país, en lo que se conoce como el Arco Seco. Ah, perfecto. No, y con esta temperatura, si no me dijera que es Arco Seco, no lo encontraba, ¿no? Se deduce. Oiga, Euclides, estamos aquí, bueno, también quiero invitar, ven, estamos aquí con el ingeniero Eneli. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Este, él es, ella es de la empresa. De Fertica. Fertica, que son. Representante de ventas. Muy bien, en esta zona central. Correcto. Entonces, bueno, aquí el tema que nos, que nos lleva a este video. Estamos, voy a mover un poco la cámara para que vean una siembra del híbrido caimán. Anteriormente, yacaré, aquí Euclides lo logró conocer también como yacaré, de suerte que sí alcanzó a conocer que era la misma yacaré caimán. Oiga, Euclides, ¿cómo vio usted esta parte de la siembra? Más bien, ¿cómo sembró? ¿Hace cuánto sembró? Bueno, aproximadamente, este, vamos en el día 100, 102 después de sembrado. Se hizo una preparación del suelo con un pase de rastra. Luego le incorporamos un abono orgánico, que es a base de gallinaza. Y luego se hizo entonces, obviamente se hace lo que es la, el control de maleza anterior, para sembrar prácticamente limpio. Luego, pues. Perdón, perdón, Euclides, este, ¿y antes qué cultivo había aquí? Eh, había un pasto que se llama humidícola. Ah, ok, ok. Humidícola y había una parte que sí entonces tenía más que todo maleza. Ok, entonces tú aplicaste algún, ¿qué, glifosato o una cosa así? Sí, 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 un glifosato, sí, un nervicida. ¿Y luego? Se hizo la preparación, luego le incorporamos el abono orgánico, luego entonces se hace una siembra alboleo con semilla de pasto caimán. Esto, eh, luego a los, por ahí a los 12, 15 días, le hicimos una fertilización con un abono completo, eh, y bueno, aquí están los resultados. Un pasto, eh, un pasto que tenemos buenas expectativas, nos ha resultado muy bien en esta, en esta parcela. Aquí hay 10 hectáreas de esta parte del terreno que era un poco complicado trabajarlo con los pastos, eh, por el tema. Por el, por el asunto de la humedad, el terreno, eh, bastante arcilloso, eh, sin embargo, pues el, el híbrido este caimán nos ha, nos ha resultado muy bueno. Bueno, eh, como les digo, les decía hace un rato, tenemos unas muy buenas expectativas, eh, este, estas 10 hectáreas las tenemos destinadas para un módulo de, de pastoreo, en donde vamos a traer los animales después que salen del, del módulo de, de levante de ternera, lo vamos a traer acá y lo vamos a estar pastoreando, eh, vamos a hacer 10 mangas de una hectárea cada una, y hacer un sistema de, de rotación. Rotación. Ajá. No, pues quedó, quedó muy bien hecha la siembra, ahí ustedes pueden apreciar, voy a cambiar la cámara para que vean. Bueno, ahorita es un poco difícil apreciar esa condición del suelo arcilloso, tal vez así como está uno aquí parado, sientes la estructura del suelo, eh, y aquí también debemos de tomar en cuenta que ahorita, en este momento, hace cuánto que no ha llovido. Aproximadamente unos, cinco días. Cinco días. Ajá. Pero cuando llega llueve, esto se queda. Eh, prácticamente esto es una laguna. Ok. No, pues muy interesante. Aquí también este, eh, bueno, antes de venir aquí a la parcela, eh, nuestro amigo Euclides lo pasamos a traer ahí donde está el casco de la hacienda, que ellos tienen un proyecto muy interesante, agro, agroturístico, y están ya en estos momentos a puntito de empezar con la producción, con la industrialización. Industrialización, correcto. Sí, este, para tener algún otro producto de la, no nada más leche líquida. Sí, exactamente. Lo más difícil de producir es la leche y, y hasta el momento lo estamos produciendo, eh, bastante bien. Así que queremos dar el siguiente salto que es la industrialización, producir una parte de, eh, iniciando con una parte de la producción y ya luego entonces, la producción completa de la finca, industrializarla, ya, y llegar hasta el consumidor final directamente de nosotros. La finca para, eh, obtener todo el valor agregado de, de lo que es la línea láctea. Perfecto. Me decías que la base, la raza que usan la base es... Usamos una raza de, de base guirolando. Guirolando. Eh, trajimos 16 novillas de Estados Unidos, Holstein, y entonces comenzamos a traer lo que eran importar semen de Brasil, y hacíamos el cruce a camisón en Panamá mediante fertilización in vitro. Uy, qué interesante. Sí, tenemos 300 embriones, eh, F1, 50% Holstein, 50% Vir, que son los que ahorita mismo están comenzando a entrar en producción, tenemos novillas de 22 litros, eh, en estas condiciones una, una humedad relativa ambiente por allá del 80 y en algunas ocasiones del 95%, una temperatura de 35, 36, 37 grados, sensación térmica de hasta 45 grados, eh, sumamente bien estresante para lo que es el ganado de producción lechero. Y no totalmente, para la leche es... Y hemos logrado hasta, pico de producción de hasta 28 litros, eh, con animales de segunda, segunda, segundo parto. Eh, estamos haciendo un manejo ahora un poco más, más cuidadoso, eh, seleccionando los animales, y esperamos que en tercer parto estos animales nos estén regalando unos 30, unos 32 litros, kilos de producción diario, que para el área de nosotros, pues, es excelente. Así que, todo esto es, es un conjunto que hay que, hay que tener, eh, la visión bien clara. Eh, se dice que el ganadero tiene que ser primero agricultor, tiene que ser administrador, tiene que ser veterinario, electricista, consejero, consejero espiritual, abogado, tiene que ser de todo, hasta astrónomo. Últimamente nos ha tocado ser meteorólogo. Dios. Y a veces estamos allí buscando los satélites, viendo e interpretando la, la humedad relativa a ambiente, las precipitaciones, la velocidad del viento, pero es un, un trabajo bastante, al que le gusta esto, es un trabajo bastante encantador. Sí, claro. Eh, recuerdo, hace, a, a inicio del año, cuando vinimos a esta parcela, eh, todavía no se había desmontado nada, eh, se veía un panorama totalmente diferente. Hoy estamos acá y pues, es una belleza. Pues ahora falta la, la otra cosa interesante, porque, eh, estábamos platicando que estas áreas todavía, bueno, apenas las van a pastorear. Correcto. Y entonces ahí es cuando vas a ver la otra virtud. Ahorita ya viste, es la virtud del pasto caimán, que en estos suelos, eh, arcillosos, suelos pesados, donde se te hace lámina de agua, este, él ha perdurado perfectamente. Falta esa otra parte, en donde vean ustedes al pastoreo, ese componente nutricional que tiene, que es súper importante para ustedes, como lecheros, ese incremento en la proteína del potrero, proteína de pasto, ¿para qué? Para que tú tengas una buena producción y que tengas un poquito menos dependencia de lo que son alimentos concentrados. Entonces, yo creo que esta entrevista, así como que la vamos a dejar ahorita con esta bella panorámica, en stand-by, porque posteriormente nos vamos a, vamos a invitar nuevamente aquí a don Enclides, a quien le agradecemos mucho estos comentarios, para que veamos cómo fue su comportamiento de este material, pero ya en producción, a ver cómo cambiaron las vacas. Y, y lo muy, más interesante es que tiene todo, ustedes lo han escuchado, tienen en esta finca, ¿cómo se llama la finca? Esta es la finca Los Olivos. La finca Los Olivos tienen bien estructurado, bien registrado todo. Aquí es donde sí van a ver la diferencia entre tener un pasto y tener ya materiales híbridos, en este caso, Pasto Caimán. Bueno, pues, este, una bella vista, desde Panamá, Pasto Caimán, de Semillas Papalotla. No que no.